Del 25 al 29 de octubre se estarán entregando las boletas para el ingreso del 2022 a la Escuela Laboratorio ubicada en Pérez Celedón, para segundo y cuarto nivel para los cupos disponibles. Estas se estarán recibiendo del primero al cinco de noviembre en horario de siete y media de la mañana a dos y media de la tarde. En el caso de la inducción para primer ingreso como preescolar, primero, segundo y cuarto grado será el lunes 22 de noviembre a las dos de la tarde. Esta será virtual y el enlace se enviará a los padres de familia. Los sorteos de ingresos serán el viernes 26 de noviembre a las nueve de la mañana para materno, a las diez de la mañana para transición y para primero, segundo y cuarto nivel a las once de la mañana. Primero que nada hay que entender que las escuelas laboratorio tienen un cupo limitado, solo se trabaja con una sección por nivel y para cada nivel materno, transición, son 25 cupos y para de primero a sexto son 30 espacios. Entonces, no podemos albergar más, entonces siempre se hacen los espacios de prematrícula para que puedan llegar toda la población sur, porque la escuela laboratorio es de toda la región sur, ¿verdad? No solamente Daniel Flores o no solamente de San Isidro, ¿verdad? Entonces tiene que haber una cobertura de la zona. Esa es una de las cinco escuelas de ese tipo que existen en el país. Recordemos que las escuelas laboratorios surgen por un decreto ejecutivo, que es el 7125, desde 1977, donde se crearon los centros laboratorios. Hay solamente cinco escuelas a nivel nacional y un liceo. Hay una en Liberia, San Ramón, Turrialba, Heredia y Pérez Celedón y la de Magamboa, la central, ¿verdad? Entonces, solamente, entonces, eso tiene una metodología totalmente particular, de experimental, ¿verdad? Entonces, es una modalidad totalmente diferente a la escuela tradicional. En este centro educativo se trabaja con centros de interés. ¿Cómo funciona? El niño es el... recordemos que las escuelas laboratorios surgen por la filosofía de Emma Gamboa, que era una pedagoga, entonces, donde realmente el centro de interés es el que genera al niño. Y de ahí se va a salir con todas las experiencias educativas que ellos nos vayan a generar. Ellos van a crear su propio aprendizaje, por supuesto, tomando como referencia el plan curricular nacional del MEP, ¿verdad? Tenemos que regirnos por el MEP, pero los centros de interés nacen desde las aulas. Entonces, cada nivel va a tener un centro de interés diferente. En este momento, por decirle algo, materno. Está trabajando con el tema de dinosaurios. Transición, está trabajando con lo que son las granjas. Pero eso nace de ellos. Entonces, ellos traen el aprendizaje, ellos investigan, ellos exponen sus propios aprendizajes, tomando como referencia, por supuesto, el plan del programa educativo, por supuesto. Cada nivel y por semestre se cambia la temática. Cada nivel, ¿por qué? Porque nacen de la persona estudiante. No nacen, el educador no lo impone, sino que nace de un proceso que es llevado como un proceso del docente, pero en realidad lo que nos elecciona son los estudiantes. ¿Y cada año varía esa temática? Todos los años varían, semestralmente varían. Aquí se trabaja por semestres y aquí se trabaja también por unidades integradas. Entonces, puede ser que el primer semestre fueran, qué sé yo, los planetas. Pero para el segundo semestre ya los niños escogieron otro tema. Entonces, ya se trabaja otro tema. A ese centro educativo asisten 218 estudiantes.